¿Cuál es la obligación de ganar? Si queremos estar con las ilusiones intactas y con la posibilidad de poder la próxima temporada estar en Europa. Por eso digo, para mí en definitiva se resume rápido que es una obligación ganar si queremos mantener las ilusiones intactas. Bueno, yo creo que todos los partidos son complicados y cada uno tiene su dificultad, su grado de complejidad. El sábado tenemos también un partido complicado, el Sporting se viene jugando también una de las últimas opciones para poder lograr el objetivo que tiene de permanecer en primera división. Luego viajaremos a un campo como el Granada, que veremos la situación que lo encontramos. Tendremos que ir al campo del Barça y recibir al Sevilla. En definitiva creo que los cuatro partidos tienen su complejidad. También va a depender muchas veces de la situación que se encuentre cada equipo cuando te toque enfrentarlos. Ya cuando toque el Barça pensaremos y veremos las situaciones y las circunstancias en las cuales nos enfrentaremos. Está claro que yo creo que en definitiva en primera división hoy todos los campos y todos los equipos son complicados. No, los futbolistas está claro que creen. Han visto, yo lo he visto bien, lo he visto con ganas, con ilusión. Está claro que hemos pasado también en las últimas jornadas, hemos ido a Pamplona, hemos perdido la decepción por parecer que estábamos fuera. Ganamos al Valencia, estábamos dentro, vamos al campo del Atlético de Madrid y parece otra vez que todo se hace muy cuesta arriba. Pero más allá de la decepción de las primeras horas o del primer día, el grupo ha trabajado bien, se ha recuperado bien. Y tiene muchas ganas de que llegue el partido del sábado para ofrecer un buen partido. Y si podemos lograr los tres puntos que todavía nos estén ahí con la ilusión o nos mantenga esa llamada encendida. No, yo creo que es un poco más de organización o de... Yo creo que más de una estructura de organización para tener un poquito más de... ¿Cómo se puede decir? No es comodidad. Sí, comodidad también porque va a haber un edificio nuevo para ustedes también. De una sala de prensa nueva, más grande, más cómoda. Para los jugadores también, tener un área donde poder, sobre todo en las situaciones de hacer doble turno y demás, poder tener zonas de descanso y de alimentación y demás. Y yo creo que es una cuestión organizativa, estructura, que beneficia no solamente al primer equipo, beneficia a ustedes, beneficia también a la gente que venga. En definitiva, una ciudad deportiva mucho más estructurada y mucho más organizada. Por eso quizás llevaría mucho más tiempo la explicación o la reflexión, en este caso de un jugador, ha habido otros también. Pero bueno, es verdad que... A fin de temporada, como siempre hacemos, las evaluaciones estarán y veremos a ver dónde podemos atacar para poder corregir este tipo de situaciones. Quizás es un jugador con un poquito más de riesgo que el resto. A sufrir este tipo de situaciones, veremos a ver si podemos encontrar alguna vida de solución, sobre todo para él, para el equipo, para beneficio de todo. Eso es imposible de saberlo, qué te puede beneficiar o perjudicar. En definitiva, cada uno tendrá, como siempre decimos, también su idea. Ahora, si ustedes me preguntan a nivel profesional o qué pensamos los profesionales, casi siempre tú te quieres enfrentar a un rival que no se juegue nada. Esto está claro. Siempre lo hace menos peligroso un rival que no se juega por nada, ninguna cosa importante. Pero bueno, cada uno tendrá su idea, su opinión y su juicio. Y todas son opiniones válidas. A ver, lo que está claro es que yo apostaría siempre por el español. Está claro que la confianza absoluta la tengo. Después de que podamos lograr el objetivo, eso es otra cosa. Pero sí que es verdad que yo apostaría. Aunque también digo que yo no apuesto por internet, ni juego a las apuestas, ni a las cartas, ni a nada. Solamente al dominó de vez en cuando, cuando puedo y tengo tiempo.